Este domingo Colo Colo consiguió valiosos 3 puntos en Calama tras derrotar por la cuenta mínima Cobreloa por la fecha 23 del Campeonato Nacional. Este video es patrocinado por Micasino.com, el lugar donde tu pasión por el juego se convierte en ganancias. Te invito a que te registres usando mi código promocional SACO SPORT y tu primer depósito se duplicará al 100%. Te dejo el link y mi código en el comentario fijado. Juega, gana y cobra con Micasino.com donde las victorias no paran. Gracias a Micasino.com por apoyar nuestro contenido en SACO SPORT. El equipo que dirige Jorge Almirón festejó en el Estadio Zorros del Desierto gracias al solitario gol que marcó Leonardo Gil al minuto 36 del primer tiempo. Con este triunfo los salvos quedaron con 45 puntos y se mantienen en el segundo lugar. A 4 del puntero Universidad de Chile y con 6 unidades más que Universidad Católica que va tercero. En tanto los loinos tienen 24 puntos y se ubican en el puesto 13 tras la victoria 2-1 de Unión La Calera ante Audax Italiano. Por la fecha 24 del campeonato nacional el cacique tendrá un importante choque contra la usena el Monumental. El viernes 13 de septiembre a las 20 horas. Por su parte los zorros del desierto viajarán a Santiago para visitar a Audax Italiano en la Florida. El sábado 14 de septiembre a las 20 horas.